Nos encontramos con el ingeniero Freddy Dodorico, quien está un poco oficiando de Cicerón, de un contingente de ciudadanos rusos que están recorriendo campos en la zona de Transarrollo viendo siembra directa. Contanos un poquito la experiencia. Bueno, buen día Horacio. Realmente este es el tercer contingente de este año que nos visita. Acá van a... están llegando desde la zona de Mar del Plata, Valcarce, y bueno, mi función es mostrarle un poco lo que uno está haciendo como asesor y en lo posible que se lleven conceptos, que es lo más difícil, ¿no? Porque seguramente todos sabemos que es imposible por allí trasladar o copiar exactamente lo que estamos haciendo nosotros, que ya llevamos 30 años de siembra directa en la zona y ellos lo tienen que aplicar allá y recién están empezando. Freddy, ¿qué es lo que más les sorprende a ellos? Un poco creo que lo que más les impacta o les cuesta entender es el hecho de que estamos usando mucho menos semilla, estamos trabajando poco o nada el suelo, ellos están, para que te des una idea, todavía con los cinceles, haciendo dos o tres pasadas de cincel, dos o tres pasadas de algo que se parece a nuestras rastras, tienen las rastras excéntricas y tienen una tarea ahí muy grande para... está todo vacío lo que es la información también, la parte de lo que llamamos nosotros la experimentación adaptativa, de trasladar lo que hace el INTA nuestro a la realidad con toda la red de ensayos que tenemos, tanto de Aprecid como Acrea, como INTA, todo eso les falta, entonces están con un vacío de información y todo les sorprende. ¿No hacen barbecho químico? No, no, para que te des una idea, son famosos los pocos productores que llevan tres o cuatro años de siembra directa, creo que hay uno que no lo conocí pero que me lo nombraron en una de las zonas que yo estuve el año pasado, que lleva siete años de algunos lotes de siembra directa, es un veterinario que ha viajado a Canadá, Argentina, Brasil y lógicamente está en la delantera, con siete años de siembra directa. Bueno, evidentemente hay un know-how de maquinaria y un know-how de semillas para Rusia, ¿posibilidades de poder exportar ese know-how, ese equipo? Sí, de hecho yo ya, en la medida que vas charlando, te vas empapando del tema y sé que alguna gente está ya vendiendo algo de know-how, así como tienen visitas de ingenieros de Israel, de África y de Europa, por supuesto, ya hay gente vendiéndoles paquetes tecnológicos, ¿no es cierto? Entonces van, lógicamente la zona que más tiene acceso a eso es la más cercana a Moscú, por decir lo que sería el oeste de Rusia, que está pegado al este de Europa, ¿no? Esa es la zona que está tomando la delantera en todo. Y supongo, no sé, me imagino que las extensiones de campo son muy grandes allá. Sí, tenés algunos productores que conocí de 20.000 hectáreas, que están haciendo 12.000 o 13.000 hectáreas de entre cebada y trigo. Y también visité algunos de 500 o 600 hectáreas. ¿Esto que nosotros le estamos ofreciendo al mundo no es generar competencia? Queda un poquito la... lo charlamos así, ¿no? Cuando hacemos intercambio con los colegas siempre surge la pregunta. Y también algún productor de los de la zona que lo hemos visitado, porque está dentro de la gira que hacen ellos también, va a charlar con productores. Y la semana pasada me decía uno de ellos, y cuando ellos dicen pasen a siembra directa y entren a tener rindes más estables, no nos invadirán. Puede ser, puede ser que suceda, pero uno profesionalmente tiene que actuar de otra manera, no pensando en eso. ¿Esta gira se embarca dentro de una actividad privada o está fomentada por el Estado? No, ellos en realidad casi siempre vienen con el auspicio de alguna empresa, de las de semilla, de las de agroquímico o de las de maquinaria, que hace un aporte, no sé cómo será la cuenta final, ¿no? Eso no te lo puedo decir, pero sí tienen una base firme en cuanto a pasajes, hotelería, de esas empresas privadas que auspician el viaje y lo tratan luego, son clientes de ellos en Rusia y tratan de que vengan ellos a conocer el sistema nuestro, ¿no? ¿Se desprende de esta gira a lo mejor el interés de alguno decir yo quiero llevarme tal semilla, sin dar marcas, tal semilla o tal maquinaria o tal herbicida? Creo que se genera un intercambio más que nada, es decir, también está el aprovechamiento de ello, de conocer el mercado argentino y por allí el que está en una de las fábricas de agroquímicos, un laboratorio muy grande que está con sede en Moscú, también ha dicho, dice, bueno, yo voy a empezar a viajar además para acompañar a mis clientes, para charlar en Buenos Aires la posibilidad de hacer algún intercambio de productos, ¿no es cierto? De lo que fabrican ellos, a ver si puede haber una necesidad nuestra y a la vez... Gracias.